La realidad va a tener también que ver con el ecofeminismo y la antropología, ¿no? Pero sí que me parecía, al iniciar toda esta reflexión sobre el tema de los movimientos sociales y el momento en el que estamos viviendo, cuando me puse a preparar un poco la ponencia, pues me encontré, en primer lugar, con la necesidad de agradecer que se me invitara a pensar sobre los movimientos sociales y sobre el proceso que estamos viviendo ahora mismo. Y, en segundo lugar, me encontré que estaba totalmente atravesada por la propia experiencia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que lo que os voy a contar, probablemente, o lo que voy a compartir con vosotros y vosotras, probablemente va a estar muy mediado y muy sesgado por el contexto en el que estamos viviendo los movimientos sociales en el momento actual. Y digo los movimientos sociales en un entorno concreto. Yo vivo en la ciudad de Madrid, pertenezco a una organización de activismo social que es Ecologistas en Acción, que es una confederación de grupos ecologistas, y mi activismo dentro de esa organización y dentro de los movimientos sociales en Madrid y en el resto del Estado se hace desde el ecofeminismo. Es decir, un diálogo en plano de igualdad entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista, que a mí, personalmente, me ha aportado un lugar desde donde el mirar el mundo, que valoro enormemente y que creo que me permite y que puede permitir mirar el mundo y las transformaciones necesarias para poder seguir de una forma segura en él de una buena manera. ¿Por qué digo que permite mirar el mundo y aportar una manera de poder continuar en él? Porque para mí, el punto de partida desde donde realizamos esta reflexión es clave. Si tuviéramos que caracterizar el mundo en el que estamos viviendo hoy, yo lo definiría con tres palabras, riesgo, desigualdad y urgencia. Riesgo porque en el plano ecológico estamos en una situación de auténtico riesgo de colapso de los sistemas naturales. Cuando digo riesgo de colapso me refiero a que ya se han sobrepasado los límites del planeta, hemos alcanzado el momento denominado del pico del petróleo, ese momento en el cual ya es difícil conseguir extracciones crecientes de energía fósil que permitan seguir manteniendo materialmente la economía global tal y como la conocemos. Este pico del petróleo se extiende también a los picos de algunos minerales, hasta tal punto que hay muchas personas que plantean que si no se realizan cambios materiales de forma urgente puede llegar un momento en el que sea imposible reconvertir el conjunto del metabolismo económico para que quepamos dentro de él la mayor parte de las personas que habitamos este planeta. Si esto lo unimos con todos los riesgos que suponen la situación de cambio climático, de calentamiento global, que básicamente lo que supone es el cambio de las reglas del juego que organizan los sistemas vivos y que hacen que cada vez sea más difícil la permanencia en buenas condiciones de nuestra especie dentro de este planeta, pues nos encontramos en una situación de riesgo material muy, muy, muy grande. Este riesgo se encuentra acompañado también de una profundización de las desigualdades prácticamente en todos los ejes de dominación, en el eje de clase, en el eje de renta, en el eje material de acceso a recursos, en el eje de género y también cuando hablamos de la situación de algunas personas que han pasado a ser literalmente invisibles dentro del sistema actual, como pueden ser ahora mismo las poblaciones migrantes dentro de nuestras sociedades. Estas desigualdades, que bueno, eran sumamente conocidas cuando hablábamos de relaciones norte-sur o de relaciones centro-periferia en el mundo hasta hace muy poquito, han pasado a estar también interiorizadas y a profundizarse dentro de los propios países del llamado norte global, donde el último informe de FOESA, por ejemplo, planteaba con bastantes datos cómo han aumentado los niveles directamente de exclusión, cómo ha aparecido el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras, me refiero a trabajadores y trabajadoras remuneradas con empleo pobres, es decir, el trabajo está dejando de cumplir, el trabajo remunerado está dejando de cumplir su papel social de sacarte de la exclusión y su papel económico de sacarte de la pobreza y cómo, por otro lado, la propia política de recortes y las políticas llamadas de austericidio están concentrando o están obligando a que sea un entorno profundamente antidemocrático y profundamente desigual, como son las familias, como son los hogares, las que de alguna manera tengan que asumir la amortiguación de los peores efectos de las crisis y dentro de estos hogares, digamos que son mayoritariamente las mujeres las que cargan con los peores efectos de atender esto que se deja de cubrir con dinero público y lo hacen las mujeres utilizando a veces o utilizándose a veces algunas categorías que les son impuestas, la idea del amor romántico, del amor, el deber o el puro miedo. Es decir, que nos encontramos con una situación de profundización de las desigualdades, una situación que nos acerca también a una verdadera quiebra social, en mi opinión. Y, por último, decía urgencia, porque si bien hemos estado acostumbrados a plantear, cuando hablábamos de crisis ecológica, nos acostumbrábamos a ver esa crisis ecológica como dañina o peligrosa para las generaciones venideras, decíamos las generaciones futuras, y esto te lleva un poco a la idea de pensar en lógicas de 200, 300 años, la crisis energética y la crisis de materiales se miden ahora mismo en décadas. Es decir, que es que los problemas graves, que ya son graves en algunas partes del mundo, van a empezar a estar generalizados aproximadamente en 20 o 30 años como muchos. Es decir, que no queda mucho tiempo para seguir equivocándose si queremos avanzar hacia un modelo en el que más o menos pueda caber una buena parte de la población que habitamos este planeta. Por tanto, desde ahí, desde esa transición que se ha producido de un capitalismo basado en la producción y en la explotación de las personas a un nuevo capitalismo neoliberal que se basa fundamentalmente en el extractivismo y en la exclusión de las personas, es desde donde nosotros y nosotras trabajamos los movimientos sociales. ¿Por qué hago esta introducción? Pues porque estamos viviendo un cambio, o yo al menos en mi práctica cotidiana estoy viviendo un cambio, que no me atrevo a generalizar, porque sé que en concreto en el contexto de Euskal Herria probablemente pueda ser bastante diferente, estamos viviendo un cambio en el cual los movimientos sociales también nos estamos viendo obligados a repensarnos y a ver cómo tenemos que actuar. Si yo pienso en la práctica activista que colectivos como el mío, por ejemplo, hemos seguido en Madrid en las últimas décadas, pues me acuerdo, por ejemplo, de la campaña 50 años bastan de los 90, que fue una campaña que celebraba, que denunciaba a raíz de los 50 años después de Bretton Woods a dónde iba llevando la sociedad neoliberal. Después de esta campaña vino como un periodo de enorme sequía de movimiento, de los movimientos muy en solitarios, donde podíamos destacar algunas movilizaciones sobre la vivienda, donde podríamos destacar toda la denuncia que hubo durante todo el periodo de la burbuja inmobiliaria sobre los procesos de especulación urbanística y también sobre la construcción desmesurada de infraestructuras que posteriormente ha dado lugar a todas las denuncias que conocemos ahora mismo y que está detrás, por ejemplo, de casos como los sobres de Bárcenas o las mordidas, digamos, de las grandes empresas constructoras. Estaba toda la movilización antinuclear, las movilizaciones que llevaba el movimiento feminista. Es decir, había un movimiento que no cesaba, pero que realmente yo creo que muchos… Bueno, hay gente muy joven, ¿no?, pero muchas personas de las que tenemos más edad podemos recordar aquellas manifestaciones en las que para poder desplegar la pancarta tenías que pedirle ayuda a alguien que pasaba por allí porque no éramos ni suficientes para poder sostenerla para hacer la foto. Es decir, fue un periodo duro, de bastante travesía en el desierto, en un momento de crecimiento económico brutal, en un momento en el que las personas tenían la percepción subjetiva de que mejoraban, de que eran más ricas porque tenían más acceso al consumo por la vía de lo que luego fue y se reveló como en realidad un proceso de endeudamiento brutal, ¿no? Poco a poco empiezan a emerger algunos movimientos bastante interesantes. A mí me pareció que tuvieron como pequeñas eclosiones que parecía que tiraban y luego tenían un momento de reflujo, pero algo quedaba. Yo, por destacar a algunos de una forma incompleta, con V de Vivienda, fue uno de ellos con aquella campaña de que no vas a tener casa en la puta vida, en tu puta vida, ¿no? Que fue un movimiento que fue un... Yo creo que un germen claro después de lo que ha sido toda la plataforma de afectados por los desahucios y contra todo el proceso de las hipotecas y de la especulación. Juventud sin futuro, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, fue un movimiento también de un enorme interés, ¿no? Personas muy jóvenes de la universidad que saltaron con aquel eslogan que realmente caló y le entró por las tripas a la gente de sin casa, sin futuro, sin trabajo, sin miedo, ¿no? Era el eslogan y compusieron justamente antes de la emergencia del 15M algunas manifestaciones que tuvieron realmente una incidencia yo creo que importante, ¿no? Después nació Democracia Real Ya, que fueron uno de los precursores del 15M y llegó el 15 de marzo, ¿no? El 15 de marzo yo creo que todas las personas que estábamos en aquella manifestación nos dio la sensación... O sea, cuando nos fuimos a casa aquel día íbamos a tomar la consabida caña de después de las manis en los alrededores de la Puerta del Sol todos y todas las que llevábamos muchos años, décadas en movimientos sociales comentábamos, jolín, aparte de que hubiera mucha gente, hoy se notaba algo distinto, ¿no? O sea, se notaba un ambiente diferente en la manifestación de tal manera que cuando aquel grupo de personas, que inicialmente eran muy poquitas 30 o 40, se sentaron en la Puerta del Sol dijeron que de allí no se movían y cargó la policía empezó toda aquella red de mensajes, de correos electrónicos, de SMS y rápidamente confluyó un montón de gente en la Puerta del Sol en la manifestación del día siguiente y de allí la gente ya no salió en mes y medio, ¿no? Para mí esto fue un cambio sustancial en el clima de la ciudad en el clima de muchas ciudades no con una, digamos, una repercusión desigual en todo el territorio del Estado pero desde luego yo creo que en muchos de los territorios del Estado español supuso como un punto de inflexión importante se estuvo más de un mes en la Puerta del Sol sin salir con un proceso de organización rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo protagonizado por gente, sobre todo gente muy, muy joven cuando termina el periodo cuando se decide levantar la acampada de Sol que más o menos coincide con el levantamiento de las acampadas en muchos otros lugares del Estado se decide hacer el tránsito a los barrios y al menos en la ciudad de Madrid la llegada de las asambleas del barrio del 15M también supuso un revulsivo y yo creo que una revitalización del movimiento vicinal resignificado de formas distintas en algunos barrios las personas que llegaron se integraron en las asociaciones vecinales que existían previamente en otros casos crearon otras dinámicas diferentes a raíz de la ocupación de plazas, de solares de creación de cooperativas de consumo y de creación de espacios en donde la gente en los barrios se juntaba y seguía trabajando después vino el 25S lo rodea el Congreso que tuvieron una sufrieron una represión bastante grande se produjo aquel atrincheramiento del Parlamento detrás de los antidisturbios que yo creo que simbólicamente tuvo un efecto enorme ver el Parlamento completamente rodeado de policía antidisturbios con una valla tremenda protegiendo a los parlamentarios a los representantes políticos de la ciudadanía que de alguna manera le rodeaba e increpaba después surgieron las mareas primero la marea verde, la de educación y la marea blanca de sanidad y poco a poco el resto de mareas que fueron funcionando esto tenía la ciudad completamente movilizada completamente activa políticamente hasta que llegan las elecciones europeas surge Podemos a raíz de su resultado electoral se produce una sacudida enorme de toda la ciudad que ha removido a otras organizaciones políticas que ha influido también en la generación de estas candidaturas municipalistas pues como fue al calor sobre todo y por imitación del proceso de Barcelona de Guañén-Barcelona que da lugar a lo que se llama Ganemos Madrid y que ha terminado confluyendo para las elecciones municipales con Podemos ¿no? Este es un recorrido muy 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 rápido de algunas de las cosas que hemos ido viviendo ¿no? Claro yo querría compartir con vosotros y vosotras y son reflexiones absolutamente inacabadas planteamientos que yo en las últimas dos semanas me hacía a mí misma en esta obligación que se me planteaba de tratar de mirar los movimientos sociales un poco desde fuera y desde la lógica de lo que nosotras pretendemos con el movimiento social ¿no? Yo creo en primer lugar quería compartir como tres reflexiones básicas con vosotras y vosotros la primera son algunos elementos claves de diferencia en la movilización que yo veo con respecto a los movimientos anteriores sin pretender que fueran mejores simplemente constatar que desde mi punto de vista han existido y que ofrecen potencialidades pero también muchos riesgos en segundo lugar plantear los problemas que en esta dinámica que se ha generado existen para movimientos como aquel del que yo formo parte que no pretende reformar que no pretende digamos o que no cree que baste sustituir la lógica de la corrupción por la llegada de personas no corruptas sino que lo que pretendemos es socavar las bases materiales simbólicas relacionales y culturales del actual modelo ¿no? porque desde el feminismo y desde el ecologismo que yo defiendo este momento esta hegemonía política y económica resulta absolutamente incompatible con la posibilidad de mantener una vida decente ¿no? y por tanto lo que pretendemos socavar es algo que está mucho más despacio y por último plantear algunas reflexiones de la preocupación que a mí me suscita el que se haya desplazado una buena parte de la preocupación de los movimientos y de las transiciones al terreno de lo electoral básicamente de lo electoral y de lo institucional ¿no? bueno empezando por plantear algunos de estos elementos de cambio que a mí me parecen o que yo veo más o menos que se han venido produciendo ¿no? yo creo que el 15M a los movimientos sociales que preexistíamos desde luego nos trastoca nos interpela nos rejuvenece nos critica y nos aporta un montón de elementos valiosísimos ¿no? visto ahora habiendo pasado prácticamente cuatro años y mirándonos anteriormente los movimientos sociales como el mío anticapitalistas ecologistas que nos pensábamos como totalmente subversivos y rompedores yo creo que vemos que en cierta medida habíamos interiorizado bastante la derrota ¿no? y el 15M nos supuso una sacudida y una cura de humildad importante a la hora de plantear o haber pensado incluso con un cierto desprecio a las personas el hecho de que había mucha gente que no era capaz de entender o que no era capaz de cambiar ¿no? para mí fue una enorme cura de humildad ¿no? ¿qué cambios a mí al principio me dejaron totalmente noqueada ¿no? ya os digo revisándolo ahora después ¿no? yo creo que los movimientos sociales clásicos en los que yo había participado siempre yo venía de una trayectoria primero sindical luego ecologista y luego más tarde digo yo siempre por necesidad accedí a un mundo que para mí fue me trastocó totalmente distinto que era me trastocó entera que fue el feminismo los movimientos sociales en los que nosotros y nosotras habíamos participado eran movimientos digamos a los que pertenecías por afinidad digamos compartías unos principios ideológicos compartías unos propósitos y desde el marco de compartir esa afinidad ideológica pensabas las acciones y la estrategia que tenías que tener ¿no? para mí el 15M supuso un tipo de pertenencia radicalmente distinta ¿no? la pertenencia venía por la propia acción es decir la gente llegó a las plazas llegaba sin compartir ni un marco ideológico previo ni nada y la pertenencia se fue creando a raíz del accionar juntos y juntas a raíz de las acciones que se iban componiendo ¿no? es decir era un movimiento que estaba abierto a cualquiera que quisiera llegar hablo de aquellos primeros momentos en las plazas donde tú veías una amalgama impresionante que nos descolocaba totalmente a la gente que veníamos organizada yo recuerdo que en Ecologistas en Acción de Madrid nos juntábamos para debatir sobre lo que estaba pasando y de repente te llegaba un compañero una compañera y decía tenemos que ir a la Comisión de Medio Ambiente porque la Comisión Ecologista del 15M está petada de pronucleares y de gente que era ese tipo de cosas ¿no? entonces tú llegabas te ponías allí y claro como un segundo rasgo que tenía el 15M era el absoluto el absoluto rechazo a las siglas a la organización previa y a las banderas tú llegabas allí te sentabas en plano de igualdad y a lo único que podías acudir recurrir para tratar de convencer era a la pura deliberación en plano de igualdad y sin ocurrirte decir de dónde venías porque era un problema decirlo ¿no? en aquel yo os cuento un poco cómo lo viví ¿no? pero igual que por ejemplo la Comisión de Educación estaba petada de pronucleares pues en educación por ejemplo había dudas sobre si tenía que haber educación pública o no y en la de economía en el inicio podías escuchar cosas como el capitalismo no es un problema el problema es que la gente que trabaja pues los empresarios se apropian del producto de su trabajo y no lo reparten o sea quiero decir no o sea lo planteo lo planteo porque era simplemente señalando que el punto de partida el punto de partida era de una amalgama de gente enorme que compartía algo simbólico pero que no estaba movida por una homogeneidad en el planteamiento de los principios ideológicos que había la pertenencia era por el hecho de juntarte de deliberar y de compartir acciones y esto era un cambio a mí por lo menos me supuso un cambio radical con mis formas de activismo ¿no? asistimos a un proceso rapidísimo de cooperación entre personas desconocidas de rechazo como os decía a las identidades y a las banderas que tuvo otro efecto secundario importante y es que nos obligó a trabajar juntas a mucha gente que veníamos de movimientos que estábamos de alguna manera confrontando en otros espacios como tú no podías decir de dónde eras tú veías en la asamblea sentado a uno con el que te estabas pegando en cuarenta espacios pero no lo podías decir y él tampoco y esta manera de obligar a forzar nos obligó a hablar mucho entre unos y otras y superar algunas cosas o por lo menos esos espacios de trabajo juntos ¿no? Otra cosa sorprendente que a mí a mí al menos me dejó flipada y todavía no soy muy capaz de entender fue cómo pudo ser posible que en apenas cuatro o cinco días desde la contemplación de lo que estaba pasando en la plaza de Tahrir hasta la Puerta del Sol de repente hubiera plazas prácticamente en todo el territorio del Estado Español pero hubiera una plaza ocupada en Atenas la plaza Sintagma o se produjera todo lo de Occupy Wall Street ¿no? Es decir fueron en apenas cinco días prácticamente estaban las plazas de montones de lugares del mundo ocupadas como si previamente hubiera habido algún tipo de organización política que hubiera podido de alguna manera influir en aquella movilización que parecía coordinada pero sin embargo no lo estaba porque la gente que había llegado había mucha gente activa previamente obviamente ¿no? pero había mucha gente que empezaba a llegar desde lugares de preocupación diferente ¿no? y luego llamó mucho mucho la atención a mí al menos me la llamó la cantidad de gente jovencísima que había gente jovencísima que estaba deseosa de poner lo que había aprendido al servicio de un proceso que se daba en aquel momento ¿no? yo recuerdo siempre anecdóticamente que llegaron unos una una chica y un chico arquitectos que llegaron al puesto un poco de coordinación de la plaza y comentaban oye nosotros hemos hecho un máster en gestión de espacios públicos y salidas de emergencia y estas cosas que no sé cómo se llama ese máster y esto es un desastre como tenga que entrar una ambulancia ¿no? y rápidamente rediseñaban los espacios y se cambiaba todo de lugar es decir mucha gente que había hecho lo que le habían dicho que tenía que hacer para tener éxito social que era estudiar su carrera hacer un máster y hablar un par de idiomas estaba deseosa de poner todo ese conocimiento al servicio de aquello que se estaba moviendo que no se sabía muy bien dónde iba pero que canalizaba algo que le salía a la gente de las tripas prácticamente ¿no? Recuerdo también por ejemplo cómo tú ibas al baño de cualquiera de los bares de alrededor de la Puerta del Sol y bueno pues en el baño de la chica yo recuerdo un día haciendo cola y había dos chavalitas súper jovencitas que estaban dentro charlando y oías la conversación y decían mira yo creo que al final he entendido eso de la plusvalía aunque el tío era un pesado de cuidado o sea esos eran los comentarios que escuchabas en los bares y que fueron cambiando de alguna manera el ámbito o sea el ambiente yo me preguntaba estos días de dónde salió aquella inteligencia colectiva de dónde salió aquello que emergió con aquella fuerza con aquella naturalidad que a la gente que llevábamos organizadas y llevábamos horas y horas de asambleas y llevábamos trabajo realizado desde hacía décadas y nos habíamos interrogado sobre la construcción colectiva del pensamiento cómo salió de una forma tan espontánea de tanta gente que no que no estaba activa aunque insisto había mucha gente que sí lo estaba y que obviamente ayudó a que el proceso se construyera y me resultaba muy interesante y muy sugerente una reflexión que hacía Marga Padilla Margarita Padilla es una mujer que ha escrito un libro interesantísimo que se llama El kit de internet y ella se autodefine como una hacker y lo que hacía era rescatar algunos elementos que ella decía que había proporcionado la cultura de internet a la sociedad y a las personas jóvenes ella planteaba fundamentalmente que la experiencia en internet o la idea hacker tiene como tres características distintas la primera decía ella era la ambigüedad decía la red y muchos de los elementos de la red como por ejemplo pueda ser Wikileaks es ambigua en el sentido de que no está diseñada para tener un uso exclusivo ella decía que esta forma de funcionar te obliga a cooperar con personas desconocidas y diferentes que cuando tú colocas ahí una información la colocas sin saber si quien la va a utilizar es de derechas o izquierdas con qué uso la va a gestionar o cómo va a proceder con ella y por tanto ella dice que esa experiencia en internet puede ayudar a educar o habría podido ayudar a educar en la cooperación con los distintos y los diferentes un segundo elemento que planteaba era el de la incontrolabilidad ella decía cuando trabajas en red y colocas mucha información y no eres capaz de abarcar ni de controlar lo que se está poniendo encima de la mesa o lo que se está poniendo en juego tú de alguna manera te acostumbras a colaborar sin controlar todo lo que se está moviendo que los movimientos sociales siempre hemos tenido la necesidad de controlar un poco todo lo que estaba sucediendo es decir te acostumbras a tener la idea de que la inteligencia que se mueve no es solamente la tuya ni la de tu grupo sino que hay otra y ni siquiera eres capaz de abarcarla y el tercer elemento que ella señalaba junto al tema de la ambigüedad y de la incontrolabilidad era el tema de la apertura es decir que esa experiencia te obliga a tener una práctica de trabajo abierto en donde no existe ese control y en donde no conoces a las personas con las que estás trabajando bueno muchas veces se ha reflexionado sobre el papel que pudieron tener internet las redes sociales y tal en el funcionamiento o en la eclosión del 15M y se ha quedado a mi juicio reducido muchas veces al tema del papel de la posibilidad de comunicarte rápidamente y en red yo creo que estos elementos que plantea Marga pueden ser elementos interesantes pero no suficientes es decir todo eso está ahí pero para mí una clave también central es que ese tipo de cultura se cruza con habitar y tiene mucho que ver con lo que señalabais las cuatro ponentes de la mesa anterior que me ha parecido interesantísima con habitar un espacio concreto es decir habitar esas plazas hacerse dueño y dueña de ese espacio público y luego por otro lado con la experiencia de los cuerpos es decir de las personas que a través de su cuerpo viven esa experiencia comparten esas relaciones y habitan ese espacio es decir que para mí no es explicable lo que ha sucedido si no pasa por la experiencia de las personas que habitan un espacio determinado por la materialidad de los cuerpos y la materialidad del territorio y ese es un tema que desde el planteamiento ecofeminista resulta nodal es decir el cambio pasa por la materialidad del cuerpo por la materialidad también de las relaciones y de habitar un determinado espacio bueno estos elementos que os comento que me parece que son importantes y que pueden ayudar a entender cómo surgió el 15M y muchas de las cosas que han ido derivando a raíz de este tremendo catalizador tiene también sus límites y a mí me parece que sus riesgos cuando a partir del 15M de las mareas y del 25S surge ya Podemos como una iniciativa que pretende beber de toda aquella experiencia pero que sin embargo entra de lleno dentro de lo que es el modelo formal y clásico de representación y de acceso a lo electoral ¿no? porque esta política del cualquiera Ranciere le llama a esta manera de haberse dirigido a todas las personas para poder hacer política como sucedió en el 15M esta política de cualquiera que no se dirige tanto a bloques organizados sino a sujetos individuales cuando entramos dentro de la lógica electoral tiene otra dinámica totalmente distinta ¿no? claro yo creo que una parte del éxito de Podemos que yo creo que para mí es un proceso o sea es un fenómeno aunque tengo elementos de revisión muy crítica me parece también que es un proceso interesantísimo y que está permitiendo de alguna manera sacudir la hegemonía o sacudir lo que teníamos establecido ¿no? plantea elementos que tienen complicaciones dice Podemos que se dirige a ese 99% y para dirigirse a ese 99% utiliza algunos de los elementos que señalábamos antes la ambigüedad por ejemplo y esta ambigüedad que hace que articulemos algunos significantes llama Íñigo y Rejón significantes vacíos a partir de los cuales poder articular ¿no? un significante vacío por ejemplo podría ser casta que ha sido un término que ha permitido conectar con un montón de gente pero no se sabe muy bien quién es casta o el 99% dentro del 99% simbólico existen importantes diferencias en términos de clase existe conflicto existe patriarcado pero sin embargo se nombra con un conjunto que no permite esa discriminación ¿no? es decir este interpelar al sujeto individual y este apostar porque la democracia o lo nuevo por así decir pasa por dirigirse a sujetos individuales que a partir de procesos pues por ejemplo de internet apoyan listas en primarias o apoyan programas en mi opinión supone una visión un poco recortada o muy recortada de lo que es el proceso democrático que en mi opinión es fundamentalmente el de deliberación ¿no? para mí eso es una limitación importante ¿no? esto entronca con el segundo de los problemas que os quería plantear ¿no? y esos son los problemas que tienen movimientos sociales que tienen la mirada por ejemplo que nosotras tenemos una mirada feminista una mirada ecologista y una mirada emancipadora y que en realidad son movimientos sociales que lo que buscan es un cambio radical de paradigma ¿no? ¿por qué nos suponen problemas? ¿no? pues porque cuando pensamos en articular discursos que lleguen a ese 99% forzosamente tienes que buscar pautas de comunicación que resuenen o conecten con los imaginarios de esas mayorías y los imaginarios dominantes de estas mayorías están controlados por las categorías culturales que hacen que miremos el mundo mayoritariamente como lo miremos ¿no? es decir cuando lo que queremos es remover radicalmente el concepto de producción cuando queremos remover el concepto de crecimiento económico cuando queremos remover el concepto de progreso cuando queremos remover el concepto de familia cuando queremos remover las lógicas que sostienen el patriarcado resulta que tenemos muchas más dificultades para articular discursos que conecten con grandes mayorías ¿no? primero porque el discurso corto el discurso del twitter el discurso del debate en la sexta no te permiten articular con complejidad toda esa argumentación segundo porque el discurso de la lógica electoral con la vorágine que se está viviendo te obliga a entrar por unas vías muchísimo más reducidas y tercero porque es un discurso que entra en conflicto con una buena parte de las plataformas emergentes de los movimientos políticos y de los propios movimientos sociales que estamos viviendo ¿no? entonces lo que sucede es que te empiezas a encontrar cómo las preocupaciones de los feminismos y las preocupaciones de los ecologismos directamente ante la dificultad de comprenderlas y explicarlas directamente se invisibilizan ¿no? y pasan a ser conceptos que son problemáticos y conceptos que no te permiten se argumenta dar ese salto de escala que se dice que se tiene que dar para poder transformar el conjunto de la sociedad ¿no? y entonces quienes estamos en los movimientos sociales desde estas posiciones pues nos encontramos con que ahora mismo yo por ejemplo la opción que he cogido es intentar dar todos los codazos que pueda para abrir un espacio de visibilidad a los movimientos sociales y a este discurso pero es muy complicado es muy complicado y te encuentras un poco con las lógicas de esto ahora no toca esto cuando lleguemos lo iremos transformando que supongo que nos suenan bastante a muchas de nosotras y nosotros ¿no? es decir para mí el gran problema que tenemos es que claro el neoliberalismo y toda la cultura toda la cultura neoliberal toda la cultura patriarcal pues lo que ha conseguido al final es que tengamos como una especie de gestión empresarial de la vida entendemos la gestión empresarial de la sanidad de la educación de la propia situación de la familiar del trabajo de la noción de producción y hemos acabado como conformando mayoritariamente una especie de sujeto antropológico que en realidad es un sujeto contable que sigue la propia lógica o le es muy funcional a la propia lógica del capitalismo ¿no? claro trabajar todo esto cuando tenemos que interiorizar elementos como la austeridad normativa yo lo planteo así y no me refiero obviamente a la austeridad que defiende Rajoy que es que te resignes ante el espolio me refiero a la necesidad de vivir con menos energía y menos materiales que además debe tener una dimensión normativa si queremos que todas las personas que vamos en este en este planeta que tiene límites físicos ¿no? la idea de familia el modelo a lo que le llamamos amor el modelo de relaciones todos estos elementos que por un lado socavan radicalmente el sistema es decir son nodales para poderle darle la vuelta a la visión y darle la vuelta al sistema desde el plano simbólico cultural y material bueno pues están ahí ocultos ¿no? y es hay una dificultad real para dentro de las lógicas que se están dando ahora mismo muy centradas en lo estatal y muy centradas en la dinámica digamos capitalista de la democracia entendida como suma de votos ¿no? pues es difícil poderla 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 trabajar ¿no? esta invisibilidad además choca con el tercero de los problemas que os quería señalar que a mí me preocupa enormemente que es este esta apuesta digamos por un modelo totalmente estadocentrista y me refiero con estadocentrista a la idea de que el poder político es decir el asalto a las instituciones se ha convertido en el centro de la preocupación de las expectativas y de los deseos de cambio de un montón de personas es decir se ha producido un desplazamiento del activismo hacia el activismo digamos para construir las candidaturas y ceder el paso al electoral que a mí me parece francamente preocupante ¿no? digamos que las formas de activismo que se generaron a partir del 15M han sido unas formas de activismo súper locas ¿no? en el sentido de exigir ciudadanos heroicos que casi tienen disponibilidad de tiempo completo para el activismo y han sido tres años bueno de auténtica locura activista o sea yo os podría contar anécdotas marcianas ¿no? a lo que hemos llegado en la dedicación del tiempo pero este movimiento una buena parte de la gente que llegó a organizarse aunque ha vivido algunas conquistas por ejemplo en la ciudad de Madrid el tema de haber parado la privatización de los hospitales públicos por parte de la María Blanca y todos los colectivos que se organizaron fue vivida como una gran conquista o por ejemplo todo el apoyo y toda la huelga del servicio de limpiadores y limpiadoras de la comunidad de Madrid que saldó con una victoria sindical que vamos hacía mucho tiempo que no atisbábamos en Madrid una huelga que mereciera la pena tener tal nombre ¿no? y que además terminara bien con aquel movimiento es verdad que ha habido algunas conquistas pero también es verdad que durante este tiempo hemos vivido una profundización de los recortes un tremendo aumento de la represión hemos vivido un cierre institucional tremendo hemos vivido una presión sobre los hogares brutal hemos vivido una precarización de la vida en general tremenda una impunidad desatada cada día tú abres el periódico y te encuentras con que los detenidos ya por corrupción o los imputados por corrupción no van de uno en uno es que van de diez en diez ¿no? y una impunidad bestial se está vendiendo el patrimonio de la ciudad y de la comunidad de Madrid al mejor postor de una forma rapidísima la operación campamento la venta del edificio de la plaza de España las ventas de las casas de la empresa municipal de vivienda que estaban en alquiler a fondos buitre y verdaderos mafiosos echando a gente de casas que eran de protección oficial ¿no? entonces se ha producido como una tensión entre la fuerza que la gente le ha puesto a la movilización durante tres años o cuatro años de movilización ininterrumpida y el poco logro que la gente percibe la quiebra social y el deterioro y viene la preocupación esta de decir como esta gente esté cuatro años más es que ya es imposible salvar nada no va a haber nada que salvar y yo creo que eso ha producido un desplazamiento de todas estas expectativas y todos estos deseos al tema de decir asaltemos las instituciones que va a ser el atajo o la vía más rápida para poder resolver este asunto ¿no? Así se han empezado a componer pues candidaturas de corte municipalista es un fenómeno que se está dando prácticamente en todos los puntos del Estado que acompañan al propio proceso de Podemos yo creo que se están dando procesos muy muy interesantes es verdad que lo son muchas de ellas nacieron con la idea de que fuera un movimiento municipalista que alentara una candidatura pero la propia vorágine de los tiempos electorales están haciendo que en realidad se ponga todo el peso en la conformación de la candidatura y se esté olvidando bastante más la parte de movimiento y a mí eso me preocupa enormemente y me preocupa enormemente porque si nos remitimos a lo que planteaba al principio ¿no? que tenemos una crisis que es estructural que es social que afecta a la materialidad de las relaciones que sostienen cotidianamente y estructuralmente la vida humana ¿no? si nos encontramos con que tanto el sistema productivo como lo que se llama reproductivo aunque todo en realidad es lo que conforma la reproducción social está en crisis desde el punto de vista material y desde el punto de vista material me refiero de recursos naturales y desde el punto de vista económico parece ingenuo pensar que basta sustituir a gobernantes corruptos en la institución por gobernantes que no lo son para que todo se arregle ¿no? o sea no es así falta a mi juicio un análisis general y compartido de donde tenemos los verdaderos problemas estructurales y creo que en algunos casos están generando expectativas en las personas en ese 99% no organizado que son muy peligrosas porque si se llega a la institución y no es posible hacer determinados cambios y yo creo que no va a ser posible hacerlos de no haber una ciudadanía ultra organizada que salga y peleen las calles estos cambios lo que nos podemos encontrar es con una frustración que pegue un golpe de péndulo y lo que está al otro lado son todo tipo de iniciativas de corte neofascista como las que estamos viendo surgir en toda Europa es decir que una ilusión poco arraigada en el movimiento de calle y en la realidad de lo que estamos viviendo puede tener si se produce la frustración a mi juicio unos efectos pues muy muy peligrosos ¿no? me preocupa que igual que hemos acuñado un sistema económico que lo mide todo en dinero terminemos conformando un modelo político de cambio que lo mida todo en votos es digamos otro efecto de la conquista digamos del modelo hegemónico sobre la política me preocupa que pasemos de ese homo economicus que ha interiorizado esa fantasía de que no depende ni de la naturaleza ni del resto de las personas y que persigue digamos su propio beneficio por una especie de homo militantus que también se cree que le mete mogollón de tiempo y que no depende de lo que tiene alrededor o que no depende digamos de los contextos en los que se vive ¿no? y en ese sentido me preocupa que no nos demos cuenta bueno de algo que ya ya está muy teorizado y muy trabajado ¿no? que a falta de una lucha final a falta de un hombre nuevo y teniendo en cuenta que los hombres y las mujeres vamos a ser los de siempre es decir los vulnerables los que están plagados de defectos los que tienen contradicciones múltiples en realidad el cambio que queremos no es un punto de llegada sino que es el propio trayecto y por tanto la forma de hacer las cosas importa muchísimo muchísimo ¿no? y es desde ese sentido desde yo creo desde donde yo creo que es obligatorio repensar los movimientos sociales ¿no? y ahí creo que el trabajo y la aportación del feminismo y el trabajo y la aportación del ecologismo social no solo pero entre otros movimientos es crucial ¿no? yo creo que aprender de movimientos como la plataforma de afectados por las hipotecas que yo creo que en sus planteamientos y en su forma de organización es un movimiento enormemente feminista en cuanto a la idea clásica de que lo personal es político es decir que lo cotidiano y lo que atraviesa nuestros cuerpos es también la experiencia que nos permite articular en una política que tiene una escala digamos un poco más amplia yo creo que es es importante que tomemos nota de estos de estos elementos ¿no? y quiero terminar simplemente haciendo una una reivindicación de la importancia de los movimientos sociales ¿no? si ahora miramos un poco todo el planteamiento en Grecia de la pugna que intenta tener el gobierno el nuevo gobierno de Siriza con toda toda la negociación de la deuda que no es una negociación ultra radical que es una pequeña renegociación de la deuda y nos encontramos con este bloqueo yo creo que nos vamos a encontrar con cosas similares y es muy es muy necesario ser conscientes de ese enorme desequilibrio de poder que existe y de que o articulamos ciudadanía que quiera los cambios que hay que hacer que tenga interiorizado en su experiencia cotidiana y en su práctica cotidiana que esos cambios son necesarios y que sea consciente de que esos cambios implican cambios en la cotidianidad de sus vidas o va a ser muy difícil poder sostener esta lucha ¿no? a mí me parece que es absolutamente central mantener la fuerza y el activismo de los movimientos sociales aunque también me parezca importante la llegada a las instituciones o sea no la rechazo en absoluto los movimientos sociales nos tendremos que repensar cómo podríamos interactuar si llegaran otras personas diferentes y con otros ánimos diferentes con los movimientos sociales y esto es una asignatura pendiente de los movimientos ¿no? pero a mi juicio no se va a poder hacer nada sin ellos ¿no? porque no se va a poder forzar el cambio y luego porque las lógicas también de la corrupción que hemos vivido nos hace pensar que hacen falta esos mecanismos de control yo estoy segura de que Bárcenas de pequeñito no quería ser un corrupto o que Felipe González ni de coña quería ser aquello en lo que se ha convertido ¿no? pero no hay ninguna deriva personal que esté exenta de la contradicción y del desvío y la única vacuna social contra eso creo yo que es el control que podamos hacer de forma organizada sobre las personas que llegan a las instituciones ¿no? bueno pues esto es lo que quería compartir con vosotros y vosotras y bueno como veis son cosas inacabadas no conclusivas que parten de la propia experiencia y espero que vosotros y vosotras me aportéis muchas más cosas para completarlas gracias bueno abrimos ahora el turno para preguntas reflexiones bueno lo que os apetezca gracias 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 por plantear algunas cosas a mí el tema a ver el tema de la escucha yo creo que es un aspecto central ahora también la escucha en las asambleas del 15M yo no sé si muchos de vosotros y vosotras participasteis era dura dura es decir que lo digo porque eso enlaza con lo que dice Mariluz o sea es que hay gente que habla mucho y muy pesada y en las asambleas que fue un proceso maravilloso había momentos que eran tremendos pero es verdad que aprendimos o sea que hay muchísima gente que es que tiene una necesidad de hablar impresionante y sobre todo los militantes los militantes de viejo cuño son pesadísimos la verdad somos 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 pesadísimas también a veces nosotras pero menos que ellos sinceramente es decir que digamos que la toma de la palabra yo creo que ha sido también la disputa de un espacio de poder en los movimientos sociales el tiempo de las personas para el debate y la deliberación también es un recurso escaso y como recurso escaso que es se debe repartir y sin embargo no no ha habido históricamente esa noción de tener que repartir es decir es como esta mirada de que lo que pasa por mí esa visión que existía de que el consenso en realidad es que salga lo más parecido a lo que yo pienso esta era un poco esta mirada y luego yo creo que ha existido también una una sobrevaloración del a ver si soy capaz de explicarlo para que se entienda una sobrevaloración del pensamiento crítico brutal es decir cuando nosotros nos situamos en una asamblea o en un grupo hay veces que el pensamiento creativo es decir que la posibilidad de aportar cosas nuevas y construir se mata con el pensamiento crítico es decir cuando una persona cuando una idea es una idea bebé y no está bien formulada no está bien asentada y lo que requiere es reflexión para poder crecer y asentarse es extremadamente vulnerable a la crítica y yo creo que los movimientos sociales y la organización política más clásica ha desarrollado una cultura de la crítica que era directamente ha sido directamente abortar en muchos casos las posibilidades de que cosas nuevas pudieran crecer y esta es una cultura que tenemos que repensar y yo creo que el 15M con ese mecanismo es decir con esa presión que había sobre las personas que eran agresivas que no escuchaban o que hablaban mal al resto consiguió abrir otros espacios de debate que sin ser óptimos pero desde luego yo creo que dieron un salto hacia adelante importante yo no sé si habréis tenido la experiencia muchas veces de cuando estás en una asamblea en tu grupo nosotros por ejemplo en ecologistas nos pasaba hace tiempo sigue pasando y hay que revisarlo constantemente pero nos pasaba muchas veces es decir vamos a hacer una campaña sobre tal y alguien arriesgaba ponía una idea encima de la mesa y es que no hacía falta ni criticarla con que llegara alguna de las personas que tenía más potestas o más legitimidad normalmente la gente que llevaba más tiempo y formas de militancia más vieja y dijera yo no lo veo ya estaba ya estaba ya parecía que estabas debatiendo sobre dos posiciones y en realidad lo que estabas debatiendo sobre una propuesta y la negación de esa propuesta con una pobreza impresionante de no ser capaz de articular y hacer lo mejor que pueden hacer las personas cuando se juntan que es elaborar y multiplicar la propuesta y dejarse interpelar por las propuestas de otras personas entonces bueno yo creo que ahí hay todo un aprendizaje importante y yo creo que hay que aprender a escuchar y efectivamente hay que aprender también a callarse luego por otro lado yo creo que también por poner algunos contras las asambleas del 15M o el modelo asambleario deliberativo del 15M también mostró sus límites y es que digamos que para la toma de decisiones o para la actuación la asamblea es óptima cuando hay una cierta homogeneidad que no quiere decir que todo tenga que ser igual pero tiene que haber porque si no la llegada al consenso es dificilísima y se produjeron muchísimas situaciones de bloqueos entre posturas y subcontrarios o sea por ejemplo decidir levantar la acampada de sol fue una asamblea permanente durante varios días porque no había manera de poder llegar con los mecanismos de tomas de decisiones que se habían planteado de poder llegar a decisiones es decir que eso pues también está también está ahí y bueno estabas planteando lo del atrevimiento sería un atrevimiento desde luego por mi parte porque bueno aunque he venido bastante por aquí siempre me encanta venir pues claro ni participas ni conoces atravesada en tu propia experiencia cuál es la lógica de los movimientos y mucho menos en el caso de Cataluña donde aún he ido muchísimo menos pero sí que me parece que hay cosas que son distintas y que la lógica con la que se está encarando sobre todo por parte de Podemos en este caso su propia propuesta me parece que puede tener problemas y es que el caso de yo creo que Podemos nace bueno con esta presentación y este éxito excesivo e inesperado en las elecciones al Parlamento Europeo y el grupo promotor siempre ha defendido y además lo ha dicho de forma clara que su horizonte eran las elecciones generales pero se ha encontrado con medio con el escollo de las municipales y las autonómicas claro a mí me parece en lo que yo conozco lo que ha sido la trayectoria por ejemplo de H. Bildu y el papel que está jugando en los sitios donde gobierna con todas las cosas que se dejan en el camino con todas sus trayectorias desde luego tiene un recorrido y algunas propuestas que a mí me parecen de enorme interés y una práctica interesante entonces cuando escuchas por parte los discursos de algunas de las personas de referencia de Podemos en donde igual que el aborto la ecología social o el feminismo son temas que no saben cómo manejar y no les generan suma de votos pues está claro que las apuestas por la independencia o el soberanismo probablemente tampoco se las vayan a generar y entonces eso puede comprometer de alguna manera pues determinadas prácticas de alianzas o de políticas después que pueden tener una incidencia importante ¿no? donde estén primando otras lógicas de suma de votos por encima de lo que pasa con la fiscalidad de lo que le pasa a la gente o de las necesidades y a mí eso me preocupa ¿no? y luego claro se cruza es decir con toda otra serie de reivindicaciones de sensibilidades y de identidades que tienen que ver con la propia la forma en la que las personas se vinculan a sus territorios se vinculan a sus culturas y se vinculan a sus lenguas que yo creo que están ajenas también a la reflexión de Podemos pero que a mí me parece que son absolutamente centrales de abordar ¿no? y claro yo creo que hay ahí contradicciones que se van a poner encima de la mesa y que yo creo que son muy preocupantes ¿no? aparte de que cuando surgió por ejemplo yo me acuerdo cuando surgió el 15M que yo iba voy mucho por Bilbao ¿no? y claro a la gente le parecía como bastante marciano lo que estaba pasando del 15M porque estábamos en un momento en el que se acababa de legalizar o sea acababa de terminar se había declarado digamos el fin de la lucha armada de ETA poquito antes se acababa de legalizar había un proceso de ilusión de llegada a la institución y de asalto institucional que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en el resto del Estado ¿no? y yo creo que en ese sentido son lógicas muy distintas ya ves que no me mojo mucho porque no me atrevo porque no lo conozco pero sí que es verdad que hay elementos ahí que son pero bueno seguro que muchos y muchas de las que estáis aquí podéis decir mucho más de eso que lo vivís vosotras José Luis ah bueno no lo conozco no lo conozco Gracias. Entonces, la escucha sin haber tomado antes la palabra nos puede poner precisamente en una situación de desequilibrio. No sé, esta es mi reflexión. Hola. Creo que, muy brevemente, lo primero, estoy con Teresa. Es decir, tiene que haber un proceso de parfesia. Tiene que haber alguien. Yo estoy por escuchar, pero tiene que haber el valor de decir la verdad también. Esto es lo primero. Y lo segundo es que a mí me ha encantado la ponencia, pero también he notado como una especie de discurso narrativo muy construido al respecto del 15M. Creo que también hay otras digresiones. Creo que tenemos que recordar y tenemos que recordarlo una y otra vez que estamos en una guerra civil. Es decir, estamos en el escenario de una guerra civil y a veces estas pequeñas batallas como el 15M son muy significativas. Pero no debemos olvidar que estamos en un escenario de guerra absoluta y que, además, lo que está en juego no es lo que yo creo, sino que está en juego la vida. Y esto lo olvidamos permanentemente. Y esto hay que decirlo alto y claro. Cada vez que uno desde el activismo dice algo... Bueno, con respecto a la primera intervención me parece una reflexión muy oportuna y compartida. Con respecto a la segunda, hay una cosa que has dicho que me ha removido mucho y yo creo que es importante. Decías el valor de decir la verdad y yo creo que también el valor de confesar la falta de certezas. Es decir, a mí una cosa, por ejemplo, que me gustó bastante de un discurso que hacía hace poco Ada Colau. Ella, en su discurso decía, a ver, no hay nada conseguido. Va a ser súper difícil. Cuando lleguemos nos vamos a encontrar con una situación en la que vamos a encontrar grandes trabas para producir cambios estructurales. Si esto lo dice Ada de Barcelona, pues imaginaos una ciudad como Madrid, donde un tercio del presupuesto de la ciudad se va a pagar la deuda fundamentalmente motivada por la construcción de la M30 hace un montón de tiempo. Una infraestructura que fue absolutamente celebrada por la mayor parte de la ciudadanía, donde tienes un montón, como pasará en tantas partes, un montón de empresas municipales con unas cuentas de resultado de marearte, que tienen los contratos blindados para los próximos 10, 15, 20 años con las grandes empresas constructoras. Es decir, yo creo que esa verdad, es decir, confesar la vulnerabilidad y la falta de certeza es central para poder articular y que la gente entienda el papel tan importante que tiene que tener la ciudadanía organizada para conseguir cambios que van a requerir de la desobediencia civil, pero también de la propia desobediencia institucional en algunos casos. Es decir, que ese primer elemento me parece central. Y luego, con lo que señalabas, de que no nos podemos quedar sin decir que nos encontramos en una situación de guerra, yo lo he centrado así, espero que a todo el mundo le haya quedado claro, con la introducción inicial que he planteado, que lo que yo he planteado es que nos encontramos en un problema real, en donde lo que está en riesgo es la posibilidad de seguir vivos y vivas como estamos. Es decir, que vivimos un sistema económico, político y cultural que directamente le ha declarado la guerra a los territorios y a los cuerpos de las personas, a la parte más material de la vida. Y que ese asunto que permanece invisible, para mí es el que tiene que formar parte de las agendas políticas y de los movimientos sociales centrales, que está afuera y está lejos de ser así, pero de los buenos y de los malos, de los que están en el poder y de los que quieren llegar, y también de una buena parte de los movimientos sociales. Que en la organización de la que yo formo parte, constantemente hay que estar recordando las luchas y los planteamientos que se hacen desde el feminismo, que los espacios feministas en donde me muevo constantemente y que está recordando que nos encontramos ante una crisis ecológica. Es decir, que toda esa dimensión del ataque global contra las condiciones de vida de las personas está lejos de estar en el centro y para mí es un poco una clave central. Por eso me parece que esa parte de trabajo de movimientos sociales es fundamental. Sí, bueno, lo primero, gracias, Yayo. Vienes de un movimiento social que probablemente, o por lo menos a mi juicio, ha tenido una gran capacidad de conectar el mundo del activismo con el mundo de la producción de conocimiento, de teorización, incluso también un cierto vínculo con eso que llamamos la institución académica. Hubo que preguntarte en ese mapeado que has hecho del recorrido de los movimientos, qué papel otorgas o dónde colocarías lo que serían las dinámicas de interacción, de producción de conocimiento, del papel de los, las científicos sociales en todo ello y en qué sentido tú crees que los anclajes de cada uno de esos movimientos son oportunidades epistémicas también para generar nuevos conocimientos en el conjunto de instituciones. Sí, bueno, a mí me parece que ese es un asunto también bastante importante. Para mí ahora mismo los espacios más ricos de generación de conocimiento están siendo los espacios que están en la frontera entre la academia y los movimientos sociales. O sea, para mí son unos espacios de, como cualquier espacio, había cuñita ecologista, como cualquier espacio de frontera, es decir, los llamados ecotonos, que son los espacios que separan determinados ecosistemas, son los espacios de mayor ideodiversidad y los espacios de mayor riqueza intelectual, me parece a mí. Yo creo que hay un problema en la academia, o yo al menos lo veo. Yo creo que ahora mismo la ciencia es un, como institución, digamos, ha adquirido en muchos casos una dimensión casi religiosa y ejerce un papel legitimador en su pensamiento hegemónico de muchas de las cosas que estamos viendo. El pensamiento hegemónico, digamos, dentro de la ciencia económica, el pensamiento hegemónico dentro de un montón de ámbitos académicos que realmente ni están conectados con lo que está sucediendo en las calles, ni sobre la cotidianidad que viven las personas, ni con los problemas que tenemos, y que se mueven en otras lógicas totalmente distintas. Pero sí que existen estos otros espacios de frontera que yo creo que están generando una propuesta bien interesante y absolutamente necesaria. Necesaria porque si queremos darle la vuelta a la situación que tenemos, es que es necesario generar propuesta. Y la propuesta no pasa solo por reivindicar en la calle y poner en marcha algunas experiencias de corte alternativo que a mí me parecen absolutamente imprescindibles y de las que formo parte cotidianamente, pero que no tienen la escala ni la potencialidad de coger otras escalas más amplias y de estar a la altura de los retos que tenemos ahora mismo cuando estamos pensando en sociedades que han superado su capacidad de carga hace muchísimo tiempo. Entonces, dentro de la economía, por ejemplo, hay algunas líneas dentro de lo que se llama la economía crítica y yo creo que hay miradas heterodoxas como son la economía feminista y la economía ecológica, están desde luego alumbrando propuestas que desde luego distan de ser una hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer, pero que son, a mi juicio, absolutamente imprescindibles. Hace poco tú y yo, también estaba Mariluz, formábamos parte, estuvimos en unas jornadas que se hicieron en Madrid sobre antropología y pensar los movimientos sociales también y lo que estaba pasando y la crisis a la luz de la antropología y yo creo que hubo aportaciones bien, bien interesantes desde el marco de la antropología, pero también dentro de la misma ecología, por ejemplo, hay algunos laboratorios en algunas universidades sobre socioecosistemas y el trabajo, por ejemplo, que se hizo sobre la evaluación de los ecosistemas del milenio en España, por ejemplo, para mí fue una aportación enorme, porque mientras que la evaluación de los ecosistemas del milenio de las Naciones Unidas hablaba un poco de las causas, digamos, más mecánicas del deterioro ambiental, aquí se hablaba de lo que se llamaban los impulsores directos de cambio, que eran el cambio climático, pues la desertificación, todo esto, y se hablaban de los impulsores indirectos y, por ejemplo, por primera vez, al hablar de deterioro ecológico en una academia, se metían de lleno como factor explicador que explicaba el deterioro de los ecosistemas, pues la economía, la política, la propia dominación o la propia situación de dominación patriarcal, es decir, todos estos elementos se conectaban directamente con esa… claro, estos estudios o estas aportaciones tienen la divulgación que tienen, pero a mí me parecen absolutamente centrales, porque a la hora de hacer propuesta nos tenemos que apoyar en un buen conocimiento, es decir, que a veces esto de despreciar también el saber y movernos en el terreno de la experiencia y de la práctica es también muy simplificador, y yo creo que esa lógica de conectar las dos cosas es fundamental. Gracias. 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 Gracias.